Música ¿Qué tal? Amigos adictos, alime mea Han sido muchas carreras legendarias las que han pasado por UFC Y hoy venimos a hablar de un tipo de carreras en específico Pero ojo, no son de los prospectos que pintaban bien y se cayeron No, venimos a hablar de aquellas carreras que ya se estaban materializando en una realidad Y terminaron siendo todo lo contrario a lo que esperábamos Así que prepárate porque aquí te traigo este top Pero antes, quiero pedirte que dejes un buen like Que siempre ayuda a que los videos se compartan bien Y sobre todo que te suscribas a este canal y actives la campana Para que no te pierdas ninguno de esos videos que subimos aquí Vamos con las carreras que pintaban bien y cayeron muy mal Música 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 El ejemplo perfecto y para que se entienda como va el top Es Ronda Rousey Ronda Rousey fue una peleadora que fue pionera Que fue una peleadora que fue campeona incluso de UFC Que fue supremamente dominante Pero que su final en su carrera no fue absolutamente para nada Lo que nos esperábamos todos los fanáticos Y es que volviendo a retomar Ronda Rousey literalmente no había perdido con absolutamente nadie Era una peleadora supremamente dominante Que incluso rompió récords de la finalización más rápida en la historia de la UFC Ronda se convirtió en ese personaje que hacía que incluso los fanáticos más acérrimos a las artes marciales mixtas Pagaran en cantidades absurdas sus pay per views para verla pelear Ronda literalmente era considerada en aquel entonces en su mejor momento Como la mejor peleadora en la historia del deporte Ronda literalmente desde que entró a las artes marciales mixtas Acumuló un récord de 12 victorias y 0 derrotas Hasta que se topó con Holly Holm Que fue la quien le propinó ese terrible knockout Que hizo que Rhodey nunca más se volviera a levantar Y volviera a sentar cabeza dentro de las artes marciales mixtas Literalmente cuando volvió años después contra Amanda Nunes Amanda la humilló y la apalió en el octágono Con las miradas de casi todo el planeta y todos sus fanáticos Viendo como Ronda terminaba su carrera de una manera desastrosa Aparte de todo a diferencia de muchos de los personajes que van a salir en este top Ronda Rousey nunca supo asimilar la victoria y la tomó de la peor manera posible Porque prácticamente huyó del deporte, huyó de la competencia Y no quiso volver a saber más nada de las artes marciales mixtas Por eso Ronda Rousey es la primera en este top De las carreras que pintaban muy bien y cayeron demasiado mal Sage Norcott puede parecer que era un simple prospecto Que se cayó y que no aplica en el top Porque es un prospecto que nunca se materializó Pero yo creo que no es para nada así Porque literalmente Sage Norcott desde muy joven Tenía competencias importantes y venía siendo un prodigio en los deportes de combate Aparte de todo eso, Sage Norcott alcanzó a acumular un récord invicto En artes marciales mixtas de 7 victorias y ninguna derrota Entró a UFC e incluso acumuló 2 derrotas después de su debut Entonces es un tipo que realmente pintaba muy bien Y que tenía una carrera ya bastante respetable ¿Cuál era el problema de todo eso? Por eso apenas cuando llegó a UFC tenía 19 años de edad Y por supuesto digamos que mucha gente lo veía como un prospecto por esa razón Pero digamos que la experiencia dentro del deporte la tenía en cierta manera Lo que no tenía era esa sagacidad y de pronto esa experticia Que ya tenían otros peleadores que lo enfrentaron después Como Brian Barberena que le propina la primera derrota al señor Sage Norcott Y que pues realmente lo dejaron bastante mal La carrera de Norcott después de su primera derrota fue bastante irregular Ganaba y perdía Y aunque fue despedido de UFC con 3 victorias consecutivas en su haber Pues mucha gente se dice que no entendió por qué Sage Norcott se fue tan abajo Después de su debut Porque realmente para los que no entienden este puesto Sage Norcott realmente pintaba para ser el futuro de las artes marciales mixtas Porque ya desde niño, desde muy pequeño en karate Era un chico que era un prodigio que salía en revistas Que la rompía en varios torneos Que cuando hace la transición a artes marciales mixtas Tampoco le iba mal Como decimos Acumuló un récord invicto de 7 victorias y 0 derrotas Por lo tanto pintaba demasiado bien Pero su carrera se fue al limbo Después de que se jugó a One Championship Perdió por knockout Obviamente en su último combate gana por su misión Pero después de muchísimos años Hasta que este año volvió a competir Y sorprendió a todo el mundo ganando por su misión Pero Sage Norcott pudo haber tenido en todo este tiempo Una carrera muchísimo más excepcional Creo que Sage en esta lista es el más posible A reivindicar eso que aparece en este top Kevin Lee también Ustedes podrían decir que era un prospecto simplemente Pero no es así Era un peleador digamos que irregular de cierta manera Porque realmente si tuvo sus rachas de victorias de 4 o de 5 Entonces pues digamos que no era tan irregular Como se podría llegar a pensar Pero llegó un punto en el que verdaderamente Su carrera se fue totalmente para abajo Kevin Lee también pudo llegar a ser ese prospecto Que yo creo que si se llegó a materializar de cierta manera Porque incluso llegó al top 5 De la división de las 155 libras Entonces Kevin Lee fue un tipo que realmente hizo un gran trabajo Kevin Lee realmente enfrentó buenos nombres dentro de UFC Cuando llega a UFC también invicto Con 7 victorias y 0 derrotas Pues su primera pelea la pierde contra el Jacuinta Pero realmente después de eso hizo un muy buen trabajo Acumuló 4 victorias consecutivas Lo cual ya nos dice que Kevin Lee estaba en un buen momento Pierde nuevamente contra Leonardo Santos Pero de ahí para allá ya logra hacer 5 victorias consecutivas Hasta que se enfrenta a Tony Ferguson Pelea que fue por un campeonato interino De la división de las 155 libras Lo cual nos deja saber que Kevin Lee Si se llegó a materializar como más que un prospecto Por lo tanto digamos que Kevin Lee Si hizo un buen paso por la división de las 155 libras Lo cual pues es bastante importante a resaltar Porque pues su carrera después de la derrota con Tony Ferguson Fue pura irregularidad Gana un combate en Eagle FC contra Diego Sánchez En 165 libras y no estoy mal Que fue bastante nefasto O sea pues Diego Sánchez sabemos que es un tipo que Literalmente todo el que le ponían lo vencía Ya que Kevin Lee le costó muchísimo trabajo De hecho gana por decisión la pelea Ni siquiera por finalización Y pues luego vuelve a UFC Y pues evidentemente le va mal de nuevo Porque pues Kevin Lee no estaba en el nivel para entrar a UFC Así que pues nada Kevin Lee fue otro de esos peleadores Que tenía una cara que pintaba muy bonita Pero que cayó completamente de bruces Bueno y un rival de Kevin Lee El señor Tony el Kukui Ferguson Sabemos todos que Tony Ferguson pintaba para ser campeón Era un peleador supremamente entretenido Este sí que venció y enfrentó grandes nombres Venció gente como Rafael Dos Anjos Venció gente como Lando Banata Venció gente como Cowboy Cerrone Venció gente como Edson Barbosa Venció gente como Anthony Pérez La verdad el Kukui tuvo una carrera muy impresionante Y fuera de eso acumuló la racha De nada más y nada menos que 12 victorias consecutivas Hasta que se enfrenta con Justin Gage Y Justin Gage lo vence de manera fenomenal Entonces pues ahí digamos que se cae de bruces completamente Y que hace no mucho pelea otra vez el Kukui contra Bobby Green Un Bobby Green que sabemos que es un gatekeeper De esos que ponen para que uno pueda vencer Y que si no vence es porque ya estás tocando fondo literalmente Y pues la carrera del Kukui se fue completamente al traste Y no se va a volver a levantar Eso sí se los puedo asegurar de manera a serrima Aparte pues de que no mencionamos de que Kevin Lee decidió retirarse Después de su última victoria en UFC Yo creo que mucha gente ruega que el Kukui haga lo mismo Después de esa derrota contra Bobby Green Porque es que ya está acumulando 6 derrotas consecutivas Lo cual nos deja saber que tan fuerte fue la caída del Kukui De estar literalmente en la cima de la división de 155 libras A pasar a no estar ni siquiera en el top 15 Y ser vencido por alguien contra Bobby Green Que tampoco estaba rankeado Por lo tanto la carrera del Kukui Ferguson Literalmente se fue a un abismo del que no va a salir Bueno y otro que me duele también mucho a mí Peter Jan es un tipo que yo no sé Mucha gente dice que es por mala suerte Mucha gente dice que es por malas decisiones de los jueces Pero yo sinceramente y se los digo aquí Sé que esto va a sonar polémico Siento que Peter Jan también tiene gran parte de culpa En este tipo de aspectos Tal vez en el combate que menos tiene culpa Y ustedes lo saben Es contra Sean O'Malley Porque gana por una decisión Sean O'Malley Bastante dudosa Que pues realmente para mí la pelea no fue tan abierta Como se podría creer Para mí sí ganaba Peter Jan Pero si ganaba Sean O'Malley Ganaba por muy poquito O sea que había la posibilidad de que sí ganara Sean O'Malley Pero digamos que esa es la única pelea que yo digo Ok, Peter Jan no tiene la culpa en su totalidad Pero en el resto de combates El primero contra el Jemaine Sterling Que le mete el rodillazo ilegal Totalmente culpa de él Él tiene que saberse las reglas Él tiene que saber lo que es el combate Y pues obviamente mucha gente le dice la culpa al Jemaine Sterling Por haber ganado por descalificación Pero realmente las reglas están ahí Y son para usarlas Luego pues ganó un combate muy interesante Contra Corey Sanjigen en Abu Dhabi Que también fue muy cerrado Que también mucha gente dijo Que la decisión de los jueces había sido polémica Y pues luego viene la rachita Que pelea contra Sterling nuevamente Que Sterling sí lo domina completamente en el piso Ahí sí, yo creo que la gente que dice Que ese combate fue polémico Yo siento que pues no tiene ningún tipo de sentido Que diga eso Luego pelea contra Sean O'Malley Que es la pelea de la que hablamos Que fue polémica en esa sí digo que La culpa en su totalidad no es de Peter Jan Y pues ya la última es contra Meraf Vanishvili Que Meraf Vanishvili literalmente No lo dejó hacer absolutamente nada a Peter Jan O sea, lo asfixió completamente Y le hundió probablemente su carrera Porque la realidad es que Meraf se vio muy superior Frente a un Peter Jan Que parece que ya no tiene respuestas En la división del peso gallo Por lo tanto, por eso Meraf está ahí Porque siento que su carrera ya se cayó de bruces Tiene chance a levantarse Por supuesto que aún tiene chances Pero está a un combate De que se vaya completamente a un abismo sin salida Bueno, y el último y más polémico de todos El señor Conor McGregor Mucha gente conoce Incluso los que no son fanáticos del deporte La carrera del señor Conor McGregor La carrera del irlandés Del irlandés más famoso probablemente en la historia de los deportes Porque Conor McGregor era un tipo Que tenía una carrera Gente que pintaba Para ser la carrera más relevante En la historia del deporte O sea, literalmente Conor McGregor Por los números que movía Y no solo los números Sino los resultados Que arrojaba después del combate O sea, sus victorias Llegó a ser el primer doble campeón En simultáneo en la historia de UFC Ganó en 145 libras Al peleador más legendario Y probablemente el mejor peleador de la historia Del peso pluma Que es el señor José Aldo Que lo noqueó en solo 13 segundos Luego vence a Nate Díaz Después de que Nate Díaz lo había vencido Sube a 155 libras Y se queda campeón contra un Eddie Álvarez Que pues no es el campeón más apto Pero que realmente era el campeón indiscutido De la división de las 155 libras Después de ahí digamos que tocó la cima del deporte Tocó la cima del mundo Y decidió irse a boxear contra Floyd Mayweather Y de ahí todo se distorsionó Porque de ahí todo fueron derrotas Cuando pierde con Floyd Mayweather En ese combate de boxeo Regresa a artes marciales mixtas Contra Javiv Nurmagomedov Javiv Nurmagomedov le pone una paliza Prácticamente que le quita su campeonato Porque pues Javiv ya era campeón Pero pues Conor nunca lo perdió Simplemente fue despojado por no haberlo defendido Contra el Cowboy Cerrone Como para que tuviera esa victoria Y esa animidad de volver a seguir compitiendo Pero nuevamente vence al Cowboy Cerrone Por knockout técnico Y pasa mucho tiempo hasta que regresa Contra Dustin Poirier Dustin Poirier en el regreso lo noquea Luego vuelven a pelear contra Dustin Poirier Y le pasa esa lesión tan horrible que tiene Hoy en día es el coach del The Ultimate Fighter Los números de McGregor se ve Por las visualizaciones del The Ultimate Fighter Que han bajado bastante Se nota que ya no es la misma mediaticidad Se nota que los fans ya no tienen las mismas ganas de verlo Y fuera de eso está buscando un contrincante distinto a Michael Chander Yo creo que la carrera de Conor McGregor Completamente murió hace muchísimo tiempo Después de la primera derrota por knockout Contra Dustin Poirier Yo creo que ahí la carrera de Conor McGregor Murió prácticamente a su totalidad McGregor para mí Y lo digo con todo respeto Ya no tiene vuelta atrás No creo que pueda reivindicar esa carrera Siento que él desconcentró completamente Sus ganas de pelear Y se enfocó mucho más en los negocios Eso no está mal Pero por supuesto para su carrera deportiva Pues sí está mal Porque realmente ya no va a poder volver a competir en la élite Así que pues nada Estas son las carreras que pintaban demasiado bien Y cayeron completamente mal Si te gustó este video Deja un buen like Que siempre ayuda a que los videos se compartan bien Síguenos en las redes sociales que están apareciendo Ahí en la pantalla O abajo en el comentario fijado Están los links para que solo des clic Y nos sigan Nos vemos hasta la próxima ocasión Amigos adictos Ale menea ¡Gracias! ¡Gracias!